bienvenidos a este nuevo episodio de diamond models el podcast nuestra invitada de hoy es la hermosa representante de asoa en el certamen miss cultura dominicana hola julie cómo te sientes hola hola yo muy bien y muy feliz de poder estar aquí nosotros de este lado también pues complacido de tener estas conversaciones tanto contigo como tus compañeras para que el público pueda conectar más de cerca y conocer quiénes son realmente sus representantes a la corona iniciamos de una vez con la primera pregunta y me gustaría conocer hablando del concurso cuáles son tus expectativas dentro de este certamen bueno mis expectativas realmente son seguir aparte de conocer a las chicas y poder llegar a aparte de tener la corona pues aprovechar cada cada momento cada sesión con ustedes cada práctica y poder seguir conociéndome a mí misma porque a través de esta oportunidad me he dado cuenta de el potencial que tengo y pues en el dado caso de no poder lograr llevarme la corona pues seguir intentándolo es una actitud muy positiva y realmente es como debemos manejarnos a veces no tenemos la oportunidad de lograr en un primer intento esa meta que nos hemos propuesto pero la idea es seguir avanzando trabajar mejorar para poder alcanzarlo julie cómo tú podrías definirte hay alguna palabra que entiendes que te caracteriza si fíjate soy una persona yo digo que en una palabra comprometida porque cada cosa que me propongo siempre doy el todo por el todo siempre trato de dar la milla extra porque al final del día cada quien es dueño de su propio camino de su propio éxito y si no trabajo por las cosas que deseo pues nunca las voy a conseguir qué bueno que puedes compartir este mensaje con todos nuestros seguidores y motivar a quienes nos escuchan a realmente trabajar pero hacerlo con el corazón ya que al final del día si no le ponemos pasión responsabilidad y compromiso a lo que hacemos pues los resultados tal vez no serán los esperados estamos conversando con la representante de aswa julie gonzález cuéntame actualmente estás estudiando y parte de lo que resalta el concurso es que más allá de la belleza ustedes son jóvenes talentosas y que se están preparando para ser entes productivos de la sociedad que te motivó a escoger la carrera que estás estudiando actualmente y cuéntanos claro está qué carrera escogiste sí pues soy estudiante de derecho soy cuasi abogada y esta carrera en primer lugar es la que siempre me ha llamado la atención nunca me interesé en otra y en primer lugar es por ese sentido de justicia que llevo de mí esa este deseo de hacer las cosas bien ese deseo de siempre obtener la verdad y entiendo que en este país pues es como que el camino más correcto para poder trabajar en esas áreas tan débiles que vemos día a día y pues esa es realmente la razón por la que soy estudiante de derecho se necesita realmente de profesionales dentro del área del derecho que pueden elevar el sentido de la justicia que tal vez se ha perdido y últimamente vemos en los medios de comunicación que se promueven mucho los antivalores y pues tener la oportunidad de resaltar estos puntos es realmente bien interesante para nosotros julie conversando contigo pues conocemos un poquito más de todos estos sueños que tienes dentro de la corona pero a diferencia de lo que las personas a veces entienden que simplemente un concurso de belleza es el maquillaje en la parte estética física o lo consideran banal como te estás preparando tú para poner en alto a todo el pueblo de asua bien pues en primer lugar en asua cada vez que voy siempre me fijo en las necesidades de las personas desde pequeñas siempre visite por mis familiares y cada vez que voy siempre trato de aparte de compartir con mis familiares y con todos los demás que me rodean de aportar algo de llevar de suministrar cosas que para uno son fáciles de conseguir pero para ya las precariedades y todos los demás necesidades básicas del día a día siempre trato de aportar en algo realmente a veces pues tenemos tantas bendiciones y no nos preocupamos de compartir esas bendiciones con quienes nos rodean es importante utilizar los concursos de belleza como es el caso de mi escultura dominicana para poder promover eso y prepararse para apoyar causas sociales y convertirse en embajadoras y portavoz ya finalizando este encuentro tengo que preguntarte república dominicana es un lugar con paisajes espectaculares tienes tú algún sitio favorito dentro del país que que es una visita obligatoria que tienen que conocerlo sí o sí bueno es nuestro país es rico en en lugares hermosos tanto playas monumentos pero yo diría que pudiera ser altos de chabón se parece mucho a la zona colonial te da ese ese sentimiento como de como de los tiempos de antes de esas películas que uno ve que uno ve como con estas construcciones que se ven así de los tiempos de antes un pueblo mediterráneo es verdaderamente y y bueno ahí es un centro cultural para los turistas los artistas talleres hay de todo y verdaderamente recomiendo a todos poder altos de chabón definitivamente tiene que estar en tu lista porque combina también pues aparte del paisaje combina la historia y muchas personalidades se han paseado por esta zona así que si no lo conoces primero google a lo y después enamórate y visítalo claro que sí julie un mensaje final ya para cerrar que quieras compartir con todos los seguidores de mi escultura dominicana y daemon models rd claro que sí pues un mensaje a todas las chicas que quisieran no solamente participar dentro de esta área del modelaje en cualquier otra nunca dejes de soñar siempre creen yo misma y nada gracias por permitirme estar aquí les invito a que sigan estando atentos en las redes sociales que todavía falta mucho por ver así es falta mucho por ver y si tú quieres conocer quién será la nueva mis cultura dominicana apoyar a la representante de asua tienes que comprar con tiempo tu boleta para que estés presente el domingo 24 de julio y nos acompañes en vivo a vivir esas emociones en busca de la ya novena reina del certamen mis cultura dominicana de momento es todo amigos nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio chau chau y y y y y y y y Gracias.